Tario Benedetto ya tiene sus días contados con Boca Juniors y se sabe que su ciclo ha llegado a su fin, pese a que demostró un gran cariño por la camiseta Genese, principalmente por malas actuaciones y después de esto por una pequeña irresponsabilidad o mejor dicho por una acumulación de actos irresponsables mientras le tocaba ser jugador. Es cierto que ya ni siquiera alterna, que no tiene minutos, que no forma parte de los jugadores más importantes de este plantel y que se ha visto más que relegado porque incluso los más jóvenes, los recién debutados en la primera del conjunto Genese demostraron muchísimo más que él y por eso está entre las últimas opciones de Diego Martínez. Bueno, actualmente ni siquiera está entre las opciones porque en los últimos días cumplió años y después de su festejo terminó en kinesiología, muy cansado obviamente y esto arrastraba la falta de sueño, los excesos y desgastes que acarrea hacer festejos en la noche, una molestia muscular. Cuando el técnico de Boca se acercó a preguntarle y a charlar con Darío Benedetto por las cuestiones que lo llevaban a estar en kinesiología continuamente, dijo, bueno, noches felices traen mañanas tristes. Alguien con un futuro o mejor dicho con un presente un poquito más feliz es todo el plantel de River Plate que en este momento se prepara para disputar su partido por Copa Argentina ante el conjunto de Temperley. En este mismo momento hay muchísima gente por parte de la hinchada de River que está haciendo sus últimos pasitos de ingreso al estadio Islas Malvinas Argentinas de Mendoza con el arbitraje de Sebastián Zunino. Será este mismo encuentro, hijo del difunto periodista Edi Zunino. Así que ahí mismo será el partido a partir de las 21 a 10. Son los jugadores del entrenador Walter Perasso para Temperley que llega desde la parte de arriba del cuadro, por ende le corresponde muy entre comillas la localidad. Para recibir, reitero, muy entre comillas a River Plate que tendrá a Franco Armani como capitán y arquero en una de sus últimas presentaciones para tener en cuenta que ya le queda muy poco al arquero de River para ir directamente a la Copa América. Herrera, González, Pires, Casco, Martínez, Fernández, Villagra, Aliendro, Echeverry, Colidio y Borja. Los 11 de Michelis, 21 a 10 en el estadio Malvinas Argentinas.